Yo creo que este será uno de los videos más rápidos de mi canal, por aquí les muestro, me ha llegado este sobrecito en donde viene directamente la tarjeta de Global 66 ¿Por qué digo que va a ser bastante rápido? Porque ya en un video pasado les dije las características de esta tarjeta Pero mientras la voy a ir abriendo, ustedes van a ir escuchando de mi parte pues lo que tengo por contar de esta tarjeta para recordar ese video un poco para los que todavía no lo han visto Bueno, por aquí lo primero que debo mostrarles es que viene por Domina, yo creo que ustedes ahí alcanzan a ver un poquito, no les muestro más directamente porque Trae todos mis datos ahí, entonces lo que voy a proceder a hacer es quitar esa hoja rosada que han visto y ahora sí continuamos con el video Pero recuerden como siempre que si les gusta que traiga unboxing de este tipo de cosas, nuevos productos y todo ese tipo de información Me dejan en la sección de los comentarios si quieren que siga con esto y también le den me gusta, denle me gusta a este video para saber si realmente les gusta este tipo de contenido Pero bueno, ya le quitamos aquí esto, lo rasgue un poquito mal y vamos a utilizar mis super tijeras estas de aquí para abrir este sobre Y vamos a ver como viene la tarjeta Sinceramente desde un inicio me decepcioné bastante porque pues si está el sobre color azul, global 66 y todo el tema Pero según vi fui uno de los primeros 2000 que ellos dijeron que para los primeros 2000 iba a salir completamente gratis Pero pensé que quizá iban a enviar algo en el sentido de que no sé, el packaging iba a ser distinto, iba a estar de una forma bien diseñada Algo así como voilà, de alguna forma me imaginé a voilà en esto y era el tema de toda esa cajita que tú la abrías y traía una plantita y todo el tema Entonces eso me parecía super chévere, pero en el caso de global veo que esto no es así Así que pues vamos a abrirlo, quien quita ahí adentro venga una sorpresa aparte de la tarjeta La verdad no creo pero pues bueno, vamos a abrir esto Al final no usé las tijeras porque pues viene una hoja aquí literalmente Entonces prefiero hacerlo aparte, o sea sin tijeras porque, o sea hacerlo con mis manos tal cual Porque puede que llegue a dañar algo, pero bueno sacamos este sobre de aquí, esto de acá, la hoja Y ya el sobre queda completamente libre, sin nada dentro, así que vamos a estar viendo por aquí Dice empieza a hacer tu dinero global, global 66 Entonces por qué nos llega esta tarjeta, ustedes se preguntarán con qué la podemos comparar Qué bueno trae esta tarjeta Bueno básicamente global 66, así no se ha interpretado tal cual de esa forma Pues es un depósito bajo monto tradicional, así como Necky, así como Adiplata, así como Wallah, así como RapidPay Y puedo seguir con todos los demás que hay en el mercado Solamente que esta tiene la opción de estar enviando dinero a lo largo y ancho del mundo Así que eso está supremamente chévere Esa es digamos que su diferenciador versus los depósitos de bajo monto tradicionales Ahora otra cosa, esta tarjeta muchas personas pensó que iba a salir De hecho eso lo mencioné en el video pasado que les comentaba Que iba a salir para poder ser utilizada en cualquier parte del mundo Y en dólares o en la moneda que uno eligiera Bueno, lo primero si se puede, como dice acá, empieza a hacer tu dinero global Podemos utilizar esta tarjeta para hacer compras en Amazon Para hacer compras en plataformas Para hacer compras en otros países, etcétera, etcétera El tema aquí es que no vamos a poder hacer pagos en dólares, en euros y todo eso O sea, si lo vamos a poder hacer, ¿no? Ustedes pueden ir a España, por ejemplo, y pagar en euros y completamente normal El tema es que no se va a debitar de nuestro saldo en euros o en dólares Sino que se va a debitar de nuestro saldo en pesos colombianos Esta tarjeta está disponible para Perú y Chile Si algún peruano o chileno me está viendo, un saludo para ustedes He leído la información también de esos países y es exactamente igual Allá también, digamos, en el caso de Perú se utilizan los soles Entonces los soles son los que se pueden gastar con esta tarjeta Y en el caso de Chile, los pesos chilenos Entonces, ¿cuál es la ventaja? Pues que a través de esta aplicación podemos tener como monederos o billeteras En los cuales en uno vamos a tener dólares En otro vamos a tener pesos colombianos En otro pesos chilenos Y así sucesivamente para que en un futuro, si deseamos Podamos convertir esos dólares a pesos colombianos En caso de que la devaluación sea bastante del peso colombiano en este caso Y podamos sacarle algún tipo de ganancia Esa es la única Porque el resto es exactamente igual a cualquier depósito de bajo monto Sea en EQ o los que les comenté anteriormente Con la diferencia que también les comenté Que era el tema de poder tener dinero con ellos en otras divisas Y también pues poder enviar dinero a otros países directamente en su divisa local Y lo que entra a ser esta tarjeta también Que es un punto no menos importante Es que precisamente si por ejemplo Ustedes tienen un familiar en algún país Que les va a enviar dinero a través de Global Anteriormente lo que ustedes tenían que hacer Es entrar a la cuenta de Global 66 Darle a retirar dinero Y cuando ya le dan retirar dinero Tenían que esperar unos cuantos días hábiles A que el dinero se reflejara en su cuenta de ahorros Ahora con esta tarjeta lo podemos usar de inmediato Porque al llegar el dinero lo podemos pasar a pesos colombianos Si ustedes son de Chile o Perú A soles o a pesos chilenos Y directamente con la tarjeta ir a cualquier establecimiento Y pagar de forma rápida, eficaz e instantánea prácticamente Así que bueno ya esas son como las características generales Aquí dice empieza a hacer tu dinero global Otra cosa muy importante para Colombia Es que como les decía Los primeros 2000 fueron completamente gratuitos A mi no me cobraron absolutamente nada Pero puede que ustedes si la solicitan Después de los primeros 2000 Pues posiblemente les vayan a cobrar algún tipo de comisión Aunque a mi se me pidieron algo No me cobraron directamente Pero si me exigieron de cierta forma Que en mi cuenta global en pesos colombianos Tuviese por lo menos 25 mil pesos O 15 mil pesos si no recuerdo mal Para poder solicitar la tarjeta Yo pensé que me iban a cobrar Pero no Lo único que hicieron fue Pues verificar que yo tuviera ese saldo Y me aprobaron el envío de la tarjeta Completamente gratis Pero bueno Cuando abrimos aquí Vamos a poder ver lo siguiente Así es como está la tarjeta Esto es lo que viene aquí Vamos a leerlo Dice compra donde quieras Puedes hacer compras online Y en establecimientos físicos No solo en tu país Sino también en el extranjero Usando tu billetera digital En pesos colombianos Que era lo que yo les comentaba a ustedes Escanea el código Si quieren si alcanzan a escanear el código Lo escanean ahí Y los lleva a la página De la tarjeta de débito de Global 66 Y ahí les va a decir Los otros beneficios que tiene Luego activarla desde la app Global 66 En la sección tarjeta Presiona el botón Actuar mi tarjeta física Yo creo que para mostrarles Un poco más Y que este video no quede tan corto Les voy a mostrar como la activo Y pues hay que crear Una clave de seguridad Y acá dice Ten en cuenta que debes tener saldo En pesos colombianos En tu billetera Global 66 El cual podrás usar Con cualquiera de tus tarjetas Global 66 Débito Física y virtual Como ven O sea acá nos traen ese anuncio Y es porque precisamente Era lo que les venía diciendo A ver a ver Acá Ahí creo Ahí se alcanza a ver más o menos Bueno espero que hayan visto Pero es algo que muchas personas Llegaron a pensar El tema de que Esta es la tarjeta Ahorita ya se las muestro Más a detalle El tema de que Esta tarjeta va a poder ser utilizada En cualquier moneda Pero no O sea donde hubiesen habilitado Por así decirlo Esa opción Hubiese sido lo mejor Tu poder tener esto Y pagar en dólares Y pagar en euros Y lo que sea Pero digamos Uno a uno Por así decirlo Que gastas 500 dólares Y de tu Global 66 Se descuentan 500 dólares Hubiera sido perfecto Pero bueno Esta es la tarjeta en cuestión Dice por aquí Global 66 Y en la parte de atrás No se las muestro Porque viene Todos los datos Cosa que no me gusta A mi me encantan Son las tarjetas Que directamente No muestran la información De pues la tarjeta en si Pero aquí viene pues mi nombre Vienen todos los dígitos De la tarjeta La fecha de vencimiento Y el código de seguridad Y dice que esta tarjeta Es emitido por Global Colombia 81 SA Así es como el nombre De su organización Aquí en Colombia Por lo menos Y listo Simplemente eso Ahí ya teníamos Global66.com Es decir Según estuve viendo Creo que no es a través De ningún intermediario Aunque de cierta forma Alguien me había comentado En la misma empresa De envíos Esta de Domina Cuando me llamaron Me dijeron Que era Pomelo La que me iba a entregar Esto Entonces supongo Que Pomelo Tendrá algo que ver Con la creación De esta tarjeta Que para el que no sepa Pomelo es como Una empresa Que apoya Este tipo de iniciativas Por parte de las empresas Para digamos Potenciarlas Y de alguna forma Puedan tener este tipo De medios de pago Y todo eso Ahora sigamos leyendo Por aquí Su folleto ¿Qué más nos dice? Entonces aquí ya Tu tarjeta llegó Tarjeta global Débito 66 Tienes dudas Usa tu billetera Cárgala cuando quieras Convierte tu dinero A varias monedas Que era lo que yo les decía Y hace envíos A múltiples destinos Pero bueno Les voy a enseñar Cómo activo Esta tarjeta Directamente en la aplicación Para que ustedes puedan ver También dónde la solicitan En caso de que No lo hayan visto todavía Y finalizaríamos Con este video Como ven por acá Era lo que les decía Tengo 25 mil pesos En pesos colombianos Y 14.50 dólares En dólares Pues simplemente Cuando ustedes ingresan Abajo hay un apartado Que se llama tarjeta Aquí en este apartado Dice que en mi tarjeta digital Tengo 25 mil pesos Es decir Los mismos 25 mil pesos De mi billetera En pesos colombianos No quiere decir Que una tenga un saldo Y otra tenga un saldo Es básicamente lo mismo Y si le vamos por aquí Donde dice Seguimiento de tarjeta física Automáticamente nos redirige aquí Y dice que realice Esta solicitud El 4 del 4 Es decir Ustedes no saben En qué fecha estoy grabando esto Pero ya es prácticamente Hace un mes Wow Se demoraron como un mes En enviar esta tarjeta Ah no mentiras 15 días Si no estoy mal Se demoraron más o menos Estaba haciendo mal las cuentas 4 de abril Si más o menos 15 días Disculpen Entonces bueno Una vez aquí Nos dice solicitaste tu tarjeta Tu tarjeta está lista Tu tarjeta va en camino Y tarjeta entregada Entonces acá dice Ya recibí mi tarjeta Dice ingresa los últimos 4 dígitos de tu nueva tarjeta física Estos 4 dígitos Se encuentran en la parte De atrás de la tarjeta Entonces vamos a ponerlos Y una vez los pongamos Dice muy bien Ahora crea tu clave Entonces voy a poner mi clave Y una vez ponga mi clave Por acá Ya me dice perfecto Ingresa nuevamente la clave Entonces vamos a ponerla Y listo Dice validando tu clave de tarjeta Entonces simplemente aquí Pues debe validar Que está todo en orden Creaste tu clave correctamente Y ahora sí Empieza a usar tu tarjeta físico Global 66 débito Con ellas podrás comprar En cualquier comercio nacional E internacional De forma presencial y digital Compra sin contacto Y de manera segura Si pierdes tu tarjeta Puedes bloquearla Y ahora cambia un poco La interfaz de acá Ya no me sale lo de seguimiento Y me sale la tarjeta También física Entonces me sale la tarjeta virtual Y la tarjeta física Perfecto Y ya Y pues arriba a la derecha En este engranaje Tenemos básicamente La opción de congelar O de cancelar la tarjeta Ya sea la digital O la física O cambiar directamente La clave de la tarjeta Y ya Siendo muy sincero Podría hacer lo mismo Que hice anteriormente Con la tarjeta de litio O la tarjeta de Binance ¿Qué es eso a lo que me refiero? Pues simplemente Recargarlas y probarlas Constantemente En todas las opciones que trae Pero esas por lo menos De cierta forma Vale la pena En el caso de Binance Podemos recargar muchas criptos Entonces vale la pena Probar eso En el caso de litio Pues fue la primera Que incentivó esto Por lo menos aquí en Colombia Mientras que esta Pues no tiene un gran diferencial O sea usar esta tarjeta Es casi como Usar la tarjeta de Movi Por ejemplo Entonces pues no tiene Mucha diferencia Pero si ustedes quieren Que yo la pruebe En algún establecimiento Les compare comisiones O cosas con algún otro Contrincante Porque pues yo diría Que con litio Con Binance Pero realmente No tiene mucho que ver No se recarga con criptos Es por así decirlo Dinero real tal cual Y pues no se paga En USDC O en USD Ni en nada por el estilo Sino en pesos colombianos Entonces yo creo que Para compararla Tocaría enfrentarla A algo estilo Movi Estilón X Etcétera Etcétera Así que pues bueno amigos Hasta aquí ha llegado este video Espero les haya gustado Nos vemos en una próxima ocasión Y si llegaron hasta este punto Del video Pongan un emoji En la sección de los comentarios De un muro De un muro De un muro De así de ladrillo Si lo encuentran Vamos a ver si lo encuentran Así que nos vemos En una próxima ocasión Gracias por ver este video Chao chao Chau